Buenas noches, amable auditorio. Les habla su amigo y servidor, Narciso Alejandro León Martínez, con un comentario precisamente de nuestro programa Punto de Encuentro. Este comentario viene a colación porque, mientras asistimos a los funerales del gran líder cubano y latinoamericano mundial, que fue Fidel Castro, nuestro país nuevamente, como ocurre cotidiano, de manera cotidiana, es objeto de más muerte y más violencia. Y mientras el pueblo cubano, que hizo una revolución para liberarse de un dictador, Fulgencio Batista, esa revolución alcanzó Fidel Castro, una revolución que echó prácticamente a los gánsteres que tenían el control de Cuba y que prácticamente marcan un parteaguas histórico en América Latina, porque después de la Revolución Mexicana, ningún grupo armado había tomado el poder por la vida de las armas, es decir, haciendo una guerra de guerrillas. Este grupo de intrépidos muchachos, intrépidos jóvenes, encabezados por los hermanos Castro y seguidos en las filas por gente como Camino Sin Fuegos, El Che Guevara y tantos más que dieron su vida por esa revolución, cuajaron un proyecto social que a través de los años se consolidó como una revolución socialista y que después, durante los años 70, va a permitir que Centroamérica enfrente a sus dictadores y militares. Y no tan solo eso, sino que además, Fidel Castro va a llevar el apoyo a los pueblos de África para que éstos alcancen la liberación de sus verdugos blancos que los explotaban. Y aquí, cuando digo explotaban, me refiero concretamente a las riquezas naturales, que es el caso de nuestro país. Fidel Castro, apoyando la lucha de las guerrillas africanas, consolidó, por ejemplo, en Rwanda, un proyecto alternativo de nación, pero no tan solo eso. En el caso de Angola, las tropas cubanas, no tan solo militares, sino médicos, ingenieros, maestros, dieron un giro precisamente a ese país, a esa revolución, y frenaron y precipitaron la caída del famoso apartheid que durante tantos años había sojuzgado al pueblo sudafricano. Es decir, cuando los líderes tienen la dimensión de estadistas, pueden realizar grandes cosas. Y no olvidemos que todavía está por ahí aquel famoso de comes y te vas, de Vicente Fox, cuando Fidel Castro asiste a México y trata precisamente Fox en un arranque derechista de romper la tradición mexicana de la doctrina estrada. Es decir, que cada pueblo se define en base a su autonomía y soberanía como nación. Es decir, que los pueblos, como en la época de Benito Juárez, cada nación decide su destino, pero conforme a los ciudadanos de esa república, no a lo que se le imponga de afuera. Hoy, precisamente, revisando esa historia, nos encontramos como en un momento determinado, en un arrebato de dictador, Fox, hecha al gran amigo de México, Fidel Castro. Y digo el gran amigo de México porque Fidel Castro vivió en esta ciudad de México, en la colonia tabacalera, en la calle de Empana, en su casa ya estaba en Empana 40. Entonces, imagínense que el lugar donde iba con el grupo de jóvenes a hablar precisamente de lo que ocurría en su país, hoy es un famoso café ubicado en las calles de esta ciudad en el centro, el café La Habana, que precisamente se le pone ese nombre en honor de ese grupo de muchachos que concurría a una esquina del Palacio de Coviado, la calle de Morelos y lo que se conoce como la calle Cuauhtémoc. Entonces, nosotros preguntaríamos, ¿cuáles son los logros de Cuba? Bueno, pues es una población que marcó una pauta histórica en cuanto a soberanía en la relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos se molestaron mucho porque fueron echados de ahí. Carlos Puebla tiene una canción donde describe el momento en que el comandante Fidel Castro agarra y decreta la nacionalización de las industrias, pero además también hace la reforma agraria, es decir, le quita la riqueza, los recursos naturales, las fábricas y se las entrega al pueblo, nacionaliza porque si algo tuvo el comandante Fidel Castro, fue haber nacionalizado la industria y haber repartido las tierras en latifundios, por ejemplo, la empresa emblemática, la United Free Company, que era propiedad de los Kennedy, pues pasa a ser prácticamente propiedad, y como lo es hasta hoy, del pueblo y de la nación cubana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Cuba, la gente dice, no, y lo decía Donald Trump, de manera oprobiosa, un dictador sangriento. Yo le quiero decir, con el respeto que lo merece el próximo presidente presidente de los Estados Unidos, que qué juicios tan banales hace, porque en Cuba, a diferencia de México, los niños no trabajan, los niños van a la escuela, los niños comen, los niños educan, y desde pequeñitos son seleccionados para convertirse en los grandes atletas que son. Es un orgullo para todos nosotros ver cómo los cubanos destacan en deportes, en disciplinas muy variadas, no tan solo en una, en una. Uno va a Cuba y se sorprende uno encontrar las grandes discusiones de béisbol, porque son grandes béisbolistas ellos. Es decir, una diferenciación en cuanto a nuestro país. Nuestro país, después de su revolución, la revolución fue truncada, la revolución fue traicionada, a diferencia de los cubanos. A lo mejor a la gente que está en Miami, que eran los que trabajaban en los hoteles, que servían al grupo norteamericano, que obtenían la riqueza de manera promiosa del pueblo cubano, haciendo a las mujeres prostitutas, y a los hombres quizás cuando más meseros. En ese entonces, en Cuba, los personas que se coronaron los negros, la población negra, no podían ceder a los grandes hoteles. Bueno, y son gerentes de los hoteles, porque la gente que se quedó en Cuba, los pobres que no tuvieron para pagar su ferro y para pagar su avión, se quedaron en Cuba. Los que tuvieron dinero, pues se fueron a Miami. Y qué vergüenza es que la gente de Miami haya salido a bailar de gusto por la muerte del comandante, y gritando, pues Castro, Luz, ya te moriste, pues también llévate a tu hermano. Eso es totalmente una vergüenza, porque para nosotros, los mexicanos, que vimos ese proceso de la revolución cubana, el apoyo que le dieron gente desde la talla del general Lázaro Cárdenas a ese intrépido grupo de muchachos que salió de Tuxpan, de la Cruz. Pues qué caray, en el legendario ya tegramna 82 muchachos que enfrentaron a un ejército, y que ese día que llegan, precisamente en noviembre, fueron prácticamente exterminados. Cuando mucho, subieron a la Sierra Maestra 22. Es decir, los recibieron con todo. El gobierno de Estados Unidos presionó a nuestro país, y nuestro país tuvo que decir el día del desembarco. Y luego, esa anecdótica intromisión de la búsqueda del señor Fox, al correr, al correr así, al correr, sin respetar los protocolos, sin respetar la figura histórica de México, cómese y te vas. Pues, ¿saben por qué no se fue hablando así, en plata? ¿Por qué no se rompió la relación? Porque en ese momento, el Congreso Mexicano estaba encabezado, precisamente, por un hombre, que hoy, nuevamente, está en los diarios de este país, el doctor Eric Villarroa de Uncull, que fue personalmente a Cuba, para que la relación entre México y Cuba no se rompiera. Pero eso son de las cosas que no se platican, porque además, el doctor Eric Villarroa de Uncull, es un hombre bastante humilde. Pero hoy, al tiempo, al paso del tiempo, pues, encontramos que, gracias a la intervención del Congreso de este país, la relación con Cuba no se rompió, y hoy se mantiene firme, pese a cualquier situación. Y les quería decir que la diferencia entre tener un gran líder y no tener líder es una sola. Y empezaba yo este comentario, porque precisamente en el estado de Guerrero, donde está una gran acumulación de riquezas, que es precisamente en oro, en plata, hay una banda que se dedica a extorsionar, a secuestrar, a matar a los habitantes, de la zona precisamente ubicada en la región de Tierra Caliente, y que se conoce como los tequileros. Pero que en este país las cosas suceden, y como hubiera dicho hace, no sé cuántos años, en 1847, que aparece publicado un poquito después, los bandidos de los fríos. Hoy México, por la falta de un líder de una gran estatura, hoy México es víctima de los bandidos. Como ocurre en la zona de San Jerónimo el Grande, allá en donde está el municipio de Juchitlán, por el rumbo de Iguala, Tierra Caliente, por el rumbo de Altamirán, de Ciudad Altamirán. Entonces, yo les quisiera decir que es una vergüenza que estos delincuentes nos tengan replegados contra la pared. Y fíjense nada más cómo son las cosas. Pese a todos los muertos, a todos los muertos, que ha habido por fuego amigo, por ajusteamiento, por levantones, etc., por desapariciones gozosas, tenemos más de 200.000 muertos y el asunto del narcotráfico no se arregla. ¿Por qué? Porque México no ha tenido, pese a su gran revolución en 1910, líderes de la estatura del general Lázaro Cárdenas. Ya no existen. Desafortunadamente, hay unos jóvenes que van a Harvard y regresan con su título, o a Yale, o a Stanford, esas universidades con nombre de cargado, no han tenido la talla de un estadista. Lázaro Cárdenas fue un autodidacta, se educó en la imprenta, en la imprenta de su tío, donde cotidianamente concurría a trabajar como un hombre del minotipo, de la imprenta, un impresor más. Y de ahí salió ese hombre para hacerse dirigente revolucionario y luego presidente de este país, y que es el que impulsa la revolución económica. Pero vean la diferencia entre tener un presidente y tener un estadista. No ha habido en este país durante los últimos años un estadista. A partir de Fox, la presidencia se deterioró, porque ya venía fallando. Pero con Fox, el presidente se volvió un mamarracho. He dicho, buenas noches, buena suerte. Gracias.